Hola amigos, bueno, en este video lo que les quiero mostrar es un típico asado argentino con unos chorizos de puro cerdo, como pueden ver bastante grasa, fuego lento, un pedazo de costillar, lindo, lindo, unos 5 kilos de costillar, y el asado no tiene mucho secreto, como ven, yo lo hago a fuego lento, hará una hora y media, dos horas que lo tengo, no hay que ponerle mucha brasa para no arrebatarlo y que la carne se dore por fuera y por dentro esté crudo, hay que llevarlo despacito para que la carne se vaya cocinando pareja, digamos, y esté bien cocido, jugoso, pero no crudo, hay que llevarlo despacio, tranquilo, controlándolo este pedazo aproximadamente, me va a llevar una, dos horitas y media, aproximadamente tres, vamos a ponerle tres horas para hacerlo tranquilo y que salga rico rico, bastante brasa, para no quedarnos sin brasa, es lo que no, no tiene que faltar, después le voy a dar algunos consejitos, unos tips, por ejemplo, yo para salarlo, le pongo sal parrillera y después una vez que lo sale, le echo arriba agua caliente y trato que absorba bien la sal, lo dejo que repose unos 10 minutos aproximadamente, que repose con que la sal se derrite, porque si no quedan los granitos cuando se cocina y no se le pone un poquito de agua arriba caliente, los granitos a veces no se derriten y quedan arriba, y a veces mordemos un pedacito o no penetra bien la sal en las hendiduras de las costillas, la hendidurita hasta las costillas de acá, la parte de las hendiduras de las costillas no penetra en la sal, y así, si le ponemos sal arriba, sal parrillera, lo que hacemos es que la sal penetre bien, algún otro secreto no tiene, si tiene debajo mucho cuero para que no se queme en todo caso, yo en mi caso no le pongo porque lo llevo muy despacio, pero si tengo medio curado y hay que mandarle un poco de brasa para que no se queme, le ponemos un poquito de aceite, en la parte de abajo, solamente un poquito en la parte de abajo, no en la parte de las costillas, en la parte de abajo donde esta la carne, para que no se se nos vaya a quemar muy rápido, como ya le digo mucha brasa, bueno amigos este es el típico asado argentino, el asado noble argentino que tanto nos gusta a los argentinos, les gustar un buen asado, es un día espectacular, yo estoy en el negocio, es el cumpleaños de mi viejo y estamos esperando que llegue gente, pero pueden apreciar el día que esta espectacular, un lindo día, soleado, un día primaveral total, hoy es 15 de 16 de septiembre, perdón, y acá estamos haciendo el asadito, falta poner la morcilla que ahora la vamos a poner, pero lo que le quería mostrar es el hermoso asado, ven debajo, ven, como lo llevo despacito para que no se queme, bueno amigos esto fue todo por hoy, espero que disfruten el video y cualquier sugerencia, cualquier pregunta o lo que sea, me puede dejar un comentario y bueno, suscribanse en mi canal que hay muchos productos más, hacemos un montón de cosas para la gente, productos para el hogar, el jardín, somos fabricantes de quinchos y bueno, así que hoy le quería mostrar el típico asado argentino, saludos, gracias y un abrazo fuerte. Si te gustó este video, dale click a me gusta, recuerda suscribirte y compartir con tus amigos.